Es la maestra Belina López Rodríguez Para disputar a la febera 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 Ella será una de las mujeres Sin duda se trata de caminar al lado del pueblo Un día de alegría, un día de triunfo Es un día de... ¡Ya ganamos! ¡Es la maestra chica! ¡Ya ganamos este primero de julio! ¡Todos con Andrés Manuel! Para disputar a la febera Del distrito 4 Para disputar a la febera Del distrito 4 Tú ya la conoces las mujeres De palabras sin bandera La honestidad Ella será nuestra voz En el Congreso Federal Tú ya la conoces las mujeres De palabras sin bandera La honestidad Ella será nuestra voz En el Congreso Federal Por el Partido de la Esperanza de México ¡Morena! 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 Si es así Que en la historia Que en la historia les dé, les dé bondad y si no en el olvido de la historia quedarán ¡Hagamos historia! ¡Morena! 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 Tú ya la conoces con cargo y sin cargo Si cumple Por el partido ¡Gracias!